Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada número veintiuno y Kenobi nos enfrentamos por primera vez en esta temporada a ISO 8A, se nos habían escondido estos güeyes, la neta que pues comenzaron en una alianza más pequeña con potencia de guerra más baja, por eso es que no se habían enfrentado a ningún top, pero por fin nos tocamos contra ellos, nos enfrentamos, estos güeyes nos han estado a punto de ganar en una que otra ocasión, pero en esta ocasión fue diferente y pues amigos, me tocó el camino 3 en la primera sección, no me dejaron luchadores, la verdad estaba limpio y pues me tocaba darle al subjefe de ese Silver Surfer, le adelanté para que no sea tanto, pero ya saben que los gameplays de Quake pues vienen siendo nada más eludir, ¿no? Y ahora bien, para la segunda pelea contra el mini jefe de nodo veintidós, tenía que darle a esta Domino, aquí tienes que tener en cuenta que tienes que ganar destreza para que te la anule, ella gane poder y así la robustez se vaya a activar en ti, sino constantemente te va a ir anulando lo que es la ventaja de robustez y puede complicarse porque le vas a ir dando bastante poder a Domino y si se fijan bien, yo estoy tratando siempre de mantener las cargas de virus al máximo punto posible para que así vaya yo drenándole poder y aparte cuando llega al 50% de vida, acuérdense que ella va a activar un acopio de poder por el nodo, ¿ok? Entonces le tiré mi especial 2 justamente antes de que tuviera o activara el fortunio de su habilidad y la verdad todo el poder que iba a ganar durante el 50% abajo del poder pues no lo ganó, se lo drené y vean esa pelea estuvo hermosa amigos, fue increíble la verdad muy fácil y pues bueno ahora en la sección 2 amigos me tocaba darle a esta línea número 7, me potencié ligeramente, no utilicé potenciadores ni de acopio de poder para esta pelea porque dije no va a ser necesario, sinceramente es la última pelea que voy a utilizar a Warlock y dije no creo que sea necesario sinceramente lo que estaba intentando hacer aquí es conseguir cerca de mi segunda barra de poder antes de que consiguiera el Surrabia, el Surrabia mayormente la termina consiguiendo utilizando poderes y pues como el gancho de Weapon X es demasiado largo te da tiempo suficiente para poder atacarlo justo antes de que se, bueno justo después de que se acabe lo que es la ventaja de Imparable le tiré un especial 2 y fue suficiente para matarlo amigos, sinceramente no me dio problema alguno y pues ahora tenemos otra pelea con Quake amigos y me tocaba darle a esta antorchita humana esta antorchita humana no se beneficia por el nodo global tampoco así como el Silver Surfer en este nodo es un desperdicio ponerlo sinceramente porque pues como puedo eludir completamente con Quake y el nodo este que si te llega a golpear en defensa ellos acumulan poder y si llegas a hacer un bloqueo cero acumulan el doble pues básicamente anulo todo lo del nodo gracias al luchador que pusieron y ahora me tocaba darle a este Sasquatch amigos en este mini jefe la verdad, la verdad debo decirles que si se me complicó de hecho la cagué al inicio, al inicio la activé el indestructible del Stubborn porque él si es un luchador defensivo de obstinación y pues por eso es que no le hice daño al principio y eso debido a eso hizo que la pelea se alargue mucho más de lo normal o sea al final terminó alargándose bastante esta pelea, me costó bastante creo que fueron como dos minutos y medio que me costó que me tardé en bajar a este Sasquatch no morí afortunadamente estoy muy muy acostumbrado a este luchador sin embargo sinceramente si perdí bastante vida perdí más vida de lo normal de lo que suelo perder aparte de que es uno de los subjefes de la última sección normalmente estos subjefes suelen tener bastante vida por lo que igual bloquear ataques sobre todo si no hago parry y bloqueo ataques en vez de hacer parry voy a terminar perdiendo bastante vida nada más sinceramente en esta pelea tuve que tener bastante cuidado con la ira de Tanarek que pues ya ven que se activa y se vuelve inmune a aturdimiento pero después de eso sinceramente no me dio ningún problema y ahora sí amigos justo antes de que terminara guerra todo esto lo hicimos ayer por la noche amigos ayer por la noche nos estábamos moviendo y nos movimos súper rápido pero pues mis compañeros dejaron de moverse y pues hasta que me limpiaron hace unos momentos hace como media hora, una hora de lo que estoy grabando el video pues me tocaba darle nuevamente a este jefe de la mole como pues vieron mis compañeros que me lo bajé sinceramente muy fácil en la última guerra dije pues bueno vamos a darle nuevamente ya que hizo ocho igual nos puso de jefe a este jefe y sorpresivamente vean fue agresivo me tiró especial y dije chin 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 no va a conseguir su primera barra de poder entonces que es lo que hice lo baitie para que él se quedara en su rincón me diera espacio para atacarlo en defensa y así cargarle el poder antes de que yo tenga que golpearlo y él activa imparable para que así pierda todas sus cargas de roca y no se me complique de hecho creo que en dos o tres ocasiones tuve que hacer eso porque la mole se tornó muy pasivo en ese aspecto que no tiraba poder cuando yo quería y lo tiraba cuando yo no quería de hecho me vieron que me golpeó pero eso fue adrede amigos dejé que me golpeara para que así él consiguiera más poder pensé que iba a conseguir una barra de poder ya con el combo que yo hiciera pero no fue así quedó una mini mierda y pues al final tuve que volver a golpearlo en defensa para que activara él su consiguiera su barra de poder y así él utilizara el poder para que pues consiguiera sus perdida sus 15 rocas y nuevamente por tercera ocasión me volvió a tocar esto amigos y yo así de que chin 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 se está complicando mucho la pelea y pues vean estaba casi yo arrinconado y estaba siendo súper súper pasivo hasta que agresivo hasta que se volvió pasivo y dije ok ya lo tenemos excelente yo la verdad muy muy concentrado de hecho no me potencié tan fuerte como en la guerra anterior porque dije la verdad en la guerra anterior es súper fácil la verdad no creo que necesite ni siquiera potenciadores de invulnerabilidad tampoco lo activé dije no es necesario la guerra en este punto ya estaba súper ganada amigos ya nada más faltaba este nodo y pues ellos tenían ya 18 bajas ya habían terminado y nosotros 3 bajas entonces era imposible que perdiera por más que perdiera todo el bonus en este jefe ya la victoria estaba decidida pero de todas maneras me potencié ligeramente entre mediano y ligero porque pues todos esos potenciadores que estoy utilizando ahora amigos los consigo farmeándolos es muy sencillo ahora farmear los potenciadores si todavía no saben cómo les invito a que chequen en mi canal tengo un video en el que explico cómo farmear esos tipos de potenciadores y no solo eso farmeas los nuevos cristales de caballero que son los cristales de solo los farmeas muy fácil y es muy fácil conseguir potenciadores ahora así que ya no hay pretexto para no potenciarte en guerra amigos y vean nada más la pelea ya está súper súper controlada después de los pequeños errores que tuve al inicio tanto míos como la mole que se portó agresivo en diversas ocasiones al tirar sus especiales pues este ya empezamos a controlar muy bien la pelea ahí la cagué amigos le hice combo de 4 no sé por qué sinceramente se me fue el pedo pero afortunadamente no me tiró el poder y me dio tiempo si ese güey hubiese tirado su poder en ese momento creo que se hubiese complicado muchísimo más la pelea pero no fue así afortunadamente me fue muy bien en esta ocasión no activé la maestría de asesinato para que no cometiera el error de que pues mis combos no le cargaran una carga de roca ok por eso es que siempre sí o sí está activando las 15 cargas de roca ese es un consejo que yo les doy en dado caso que utilicen a Void no usen la maestría de asesinato porque eso puede complicar mucho la pelea sobre todo abajo del 18% y al final amigos fue muy sencillo esta mole la verdad me preocupó un poco aquí porque me dio problemas de conexión y dije no mames carga por favor pero terminó cargando y bueno 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 otro jefe soleado segunda vez que le doy esta mole y pues sí al final amigos terminamos 18 a 3 fue una guerra estupenda para que no vi creo que ha sido la mejor que hemos tenido en toda esta temporada la otra que nos seguía creo que habíamos muerto cuatro veces y tres de estas muertes dos fueron del grupo uno uno por el error que ustedes vieron ayer en el directo de mi compañero que le dio con Magic a un guardián pero fue un error de asignación no fue porque haya manqueado sino que esa pelea era imposible la verdad pero pues ni modo esos errores a veces se cometen y la otra muerte es porque mi compañero pues al final no se terminó potenciando contra un Killmonger igual aquí en el grupo uno ya está ganadísima la guerra entonces para qué dijo y pues la otra creo que fue en el grupo dos igual fue una muerte media tonta pudimos haber acabado este mapa en cero bajas pero ni modo los errores suceden se cometen y pues al final no influyó mucho la verdad la pelea la íbamos ganando desde el principio hizo 8A me imagino que pues ahorita su nivel ha bajado bastante entonces a lo mejor nada más están enfocados en terminar el mapa conseguir la posición de Masters y listo lo cual igual es válido aunque bueno ellos podrían decirse que también son rivales nuestros pero pues al final pues les ganamos fácil la verdad fue fácil la guerra ni modo más suerte para la próxima hizo 8A y pues felicidades a todos los MVPs de mi alianza no se van a ver porque estoy grabando obviamente el video antes de que termine la guerra y pues amigos esto ha sido todo de mi parte otro otro jefecito soleado póngame más póngame más moles que el próximo no me voy a potenciar para ver qué tal claro si la guerra ya está ganada y pues amigos yo me despido esto ha sido todo de mi parte ya saben que si les gustó el video pueden dejar el botón de like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ya me lo termina la temporada amigos una semanita restante y ahora si viene lo chido la última semana el último cierre las últimas tres guerras que le esperará que no vi quien sabe nos vemos en el siguiente video amigo cuídense mucho bye